Es un macho en la competencia, pero macho de mucha calidad. Yo creo que nosotros buscamos el juzgamiento, cuatro puntos, en la realidad, animales funcionales, con mucha precocidad y con buena armonía de su pasaje. Y acá tiene un macho que hoy tiene todos los puntos que nosotros buscamos dentro del juzgamiento de la raza. Buen precocidad, buena amplitud, buena longevidad, además de su andar. Y buena caracterización racial, la calidad de su cabeza, de la boca, también también de la nariz. Lo que después tiene mucha calidad, arriba, en plantación de su paleta, también tiene mucha calidad, buena amplitud de su pecho. La cojeción de línea dorso tiene una calidad superior, con muchas costillas, de tanto las primeras y las últimas costillas, muy arqueada, muy profunda, muy larga, con buena capacidad detectiva y también de la temperatura. Miramos también la pasaje de línea dorso de la rumba, un buen largura, un buen cumplimiento, un buen entrenamiento de la rumba, que nosotros buscamos en una raza de cálculo, musculatura y su posterior, la condenosidad de la musculatura lateral de su posterior, la condenosidad de su musculatura y su posterior, cuando nosotros llegamos a su plaza. Tiene también un pedido más largo, cuando nosotros buscamos una precocidad. ¿Qué tiene? Buenos actos anteriores y buenos actos anteriores y buenos actos anteriores de mucha calidad. Con cumplimiento también de buena cojeción y de buena personalidad. Acá sí, para un macho que trata mucho de la finalidad que tiene hoy en la alcaldía, que nos va a propositar a tomar un personal, a tomar un producto que estamos como un macho que va a hacer. Esta es una de las primeras. Esta es una de las primeras. Esta es una de las primeras. La de la camiseta, la de las primeras, la de la camiseta, la de las primeras. Y que está bien, la de las primeras, la de las primeras. Pero bueno, acá lo gran campeón es de los números 6. Acá lo gran campeón que voy a hacer desde el futuro de mucha calidad. con mucha amplitud de su peso, con alguna caracterización, con una convocación hacia arriba, con una musculatura que incluía todos de mucha calidad, mucha amplitud de sus costillas y también con las tropas de mucha calidad. Con mucha conversidad, con la musculatura más compleja, más amplia, incluso posteriormente cuando nosotros miramos la de la terapia y cuando nos miramos el contraste, a parte de nosotros con nosotros con la musculatura que nos permitimos de caminar con los adultos anteriores y posteriores, también con un efecto equilibrado. Y aquí, con un macho adulto, hoy nuestro gran campeón de hoy, con una caracterización de mejor calidad, amplitud de su peso que nosotros tuvimos. Bucamo dentro de la raza Quirichiro, arriba de mucha calidad, una sustentación de las costillas, un torso largo, un torso fuerte, amplio, que tiene buena capacidad de las costillas, de digestiva respiratoria, de mucha calidad. Una grupa muy amplia, muy larga, con buena sustentación, un buen nivelamiento para la sustentación de las uberes, de las hijas, de mucha calidad, con buena largura, buena amplitud y buen nivelamiento. Con a grupos anteriores y posteriores muy longevos, muy funcionales, con buen balance, muy sustentables, que un pliego también de mucha calidad. Muy contento de estar acá en un gran campeón de tanta calidad, de gran campeón, de una fortaleza lechera que nosotros buscamos. Felicidades de nuestro gran campeón. 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 Me gustaría un poco mejor, no leí un poco más curto, pero tiene una proximidad grande con el local Peón, que no es una fuerza mentira, porque todo aquí puede hablar mucha fuerza mentira, porque el tipo de patrances, patrances, muchas veces. Felicitaciones al local Peón, que fue reservado al local. Radarcita sería, Radarcita, pero vean la gracia cuando se trabaja al ejemplar y se trabaja al que va a heredar, pues ahí tenemos un trabajo muy bonito. Radarcita. 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 Gracias.